Bueno, antes de la pausa comercial, hago un pequeño paréntesis para comentarle que tenemos un servicio social. Tenemos aquí en nuestro poder una licencia y una tarjeta del lector a nombre de Janet Vázquez Balbuena, documentos que vienen dentro de un monedero. Si usted la conoce o si ella misma está viendo, pues puede comunicarse al teléfono 314-6177 o al 314-6777 para mayores informes. No se está solicitando ninguna gratificación personal de aquí, de este medio de comunicación, localizó esta credencial de lector, esa tarjeta de identidad también y una licencia de manejar. Está vigente, no está vigente, pero pues le sirve, ¿no? Si quiere usted recuperar estos documentos, háblenos al teléfono 46177 y el 46777.